Y terminamos esta semana bailando rumba en nuestro parque comercial El Tesoro. Volvamos al Tesoro y te esperamos con todos los protocolos de seguridad. Cuídate tú también, regresemos felices y hoy bailemos rumba con la mejor energía. Aquí muy cerca, cerca de todas las marcas que tanto nos gustan. Bailemos entonces, comencemos calentando. Merengue. ¿Pero qué lo sé? ¿Pero qué lo sé? ¿Pero qué lo sé? ¿Pero qué lo sé? La banda gorda. Necesito una mujer, necesito una mujer. ¿Y cómo lo quieres? Cariños de pico. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Los brazos, los brazos, los brazos, sácalos, 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 sácalos. Necesito una mujer. Que sea como un botán, que no me deje tranquilo, que siempre me quiera amar. Tú. Que se haga de mi cuerpo, un derroque de ternura y necesito una mujer. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De la hito. ¡Ah! Y canté la pura Que me abrile, que me abrile, que me apuerte, que me merece Que no teña, no teña, no teña, y usted sola tená conmigo Que me abrace, que me apuerte, que me apuerte, que me merece Quédate, quédate Y yo necesito una mujer que sabe chula Que no se canse de quererme Ahí, 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 de la dito del toque Y yo necesito una mujer que sabe chula Que no se canse de quererme Y canté la pura Ya, ya Pero no pongo la sábana para ti, paola. ¡Bajo, guinea! ¡Yo soy del cuadro de donde canta la guinea! ¡Arriba y abajo, arriba y abajo! ¡Que? 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 ¡Mambo! ¡Ya! ¡Tíselo, que! ¡La banda gorda! ¡Que tú andas, tíbalas! ¡No sé qué cosa! ¡Ay, yo necesito una mujer! ¡Que se dichula! ¡Que no se quente de quererme! ¡Ay, yo necesito una mujer! ¡Que se dichula! ¡Que no se quente de quererme! ¡Cándale a vu gratis! ¡Que me abrace, mi azote que me muerda, que me desce! ¡Venga, lo haga, no tenga, que hablar conmigo! ¡Que me abrace, que me azote que me muerda, que me desce! ¡Que se dichuda! ¡Ay, yo necesito una mujer! ¡Que se dichula! ¡Sí! Y que no se canse de quererme, canté la bola. ¡Vamos! Y ahora vengo como la tuerca. ¡Sube, sube! ¡Apiena, apiena, apiena! ¡Jurísimo! ¡Apiena, apiena! ¡Apiena, apiena, apiena! ¡Y brincando todos! ¡El pasito del santi-tanqui! ¡Aquiquira, quira! ¡Cámbialo! ¡Apiena, apiena, apiena! ¡Apiena, apiena, apiena! ¡Vuelve! ¡Apiena, apiena! ¡Apiena, apiena! ¡Apiena, apiena, apiena! ¡Qué tal! ¡Diversidad, Legenda! ¡Ah! ¡Muy bien, Erick! ¡Sí, Erick! Sigamos bailando en nuestro parque comercial. Estamos en el segundo piso de Plaza Torres. Soy tu boca Yo quiero acabar Cerca de Medipi. De tenis. ¡Cromantic! Mírame, mírame. Mírame, mírame. Mírame, mírame. Mírame, mírame. Que te hace llorar A mí no me importa Que vivas con él Porque sé que mueres Como de beber mujer Te vas a hacer perdida Y te vas a ver Si te quedas o te vas Si no me busques más Si te vas yo también me doy Si me das yo también te doy Mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelen los pies Si te vas yo también me doy Si te vas yo también te doy Mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelen los pies Que te duelen tu corazón Y conmigo te duelen los pies Que te duelen tu corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? Hemos conmigo rompeamos con que lloraste a su río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena tu corazón Sigue, sigue, sigue Pero conmigo rompe la carretera No moleras en tu vida y el congreso no sirve Sácalo pa' fuera Si nadie te frena la super guerrera Yo sé que tú eres una fiera Dale Sácalo pa' fuera Si te vas yo también me doy Si me das yo también te doy Mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelen los pies Si te vas yo también me doy Si me das yo también te doy Mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelen los pies Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube ¿Te quedas? Eso sí acabo ya Vamos a ver qué sigue Eso es sufrimiento Que te hace llorar ¡Vamos! 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 ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Elof, gato! La que tan corte no lo pienso, la que tan corte no lo pienso. Prende la vela, que la lucha va, y vengancela. Prende la vela, que la lucha va, y vengancela. Prende la vela, que la lucha va, y vengancela. Acérquete, acérquete. Ay, ay. Atrás. ¡Prende la vela, que la lucha va, y vengancela. Prende la vela, que la lucha va, y vengancela. Prende la vela, que la lucha va, y vengancela. Prende la vela, que la lucha va, y vengancela. ¡Sí! ¡Seguimos, seguimos! ¡Champeta! Prende la vela, que la lucha va, y vengancela. ¡Mirame, mirame! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Vamos todos! ¡Una, dos, tres, cuatro! La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia Bien Milas Chambetua La Cumbia La Cumbia Caballín La Cumbia La Cumbia La Cumbia ¡No, no, 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 no. Ella se va a la caseta siempre carruzada. Me siguen, me siguen. Fácil, fácil. Ahorita recuerda que es reggaetón, merengue, vallenato y la cumbia. ¿Listo? ¡Eres le gusta la chanceta! ¡Eres! ¡Un, dos, tres, cuatro y atrás! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¿Una cumbia, 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 ¡Conmigo, conmigo! Caballito, caballito. Caballito, 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 caballito ¡Volvimos con Mambo! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Y Henry Méndez! ¡Tú sabes! ¡Ah! ¡Dime! ¡Ven a que el Mambo no me ponte esa cadera! ¡Ven a que está cocinando toda la noche entera! ¡La amiga te lavo en la boca! ¡Varí está bien montaje! ¡Ven a que el Mambo no me ponte esa cadera! ¡Ven a que el Mambo no me ponte esa cadera! ¡Ven a que el Mambo no me ponte esa cadera! ¡Ven a que el Mambo no me ponte esa cadera! ¡Ven a que el Mambo no me ponte esa cadera! ¡Ven a que el Mambo no me ponte esa cadera! ¡Ven a que el Mambo no me ponte esa cadera! ¡Ven a que el Mambo no me ponte esa cadera! ¡Ven a que el Mambo no me ponte esa cadera! ¡Ven a que el Mambo no me ponte esa cadera! ¡Ven a que el Mambo no me ponte esa cadera! ¡Ven a que el Mambo no me ponte esa cadera! Fácil, fácil, mírame. 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 Alguien que va a apretar, echando el sopa acá, la nalga para atrás, trac, 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 trac. Alguien que va a apretar, echando el sopa acá, la nalga para atrás, trac, trac, trac. Con tu y y y sin calduri, cuando le gozo el curi, le tiro sustancia más caliente que el churi. El viejo coletfe, cuando me lo mueve, soparle rato a casa sin llevar una muerte. Se explota como un peine, ella explotó como el arco. Me debe la pista y su cintura al embargo. Le gusta la fresca, porque es una fresca. Si está pasando ahí, yo veo que se como este barco. Chiqui 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 ch terremoto Chequi, 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 tú la ves, como ya te miras al revés, ay, que jodas. En la rica, en el micro, en la impro, como me filtro, por eso chico. Jajajaja, vamos pa' la, vamos, vamos pa' la, vamos pa' la rumba. Oye, Rome, que pues esta liga no se asome. One take. One take. Oye, canta, se sigue. ¡Comido! Que cambio. No, 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 que despeine. ¡Vaya! Ahí, de laito. Que recuerdos de alegría Mira, mira, mira Voy caminando Cada paso sepultando una ilusión Me ha marchado, me ha dejado Hacia recuerdos de amor que no logro unirá Ella era todo lo que tenía, lo que tenía y más Llenó mi vida de sueltas vivas, tu amor era ahora Hacia ahí, tú hacia atrás Sube, sube Ya estás Ya estás Unido vivo yo Muriendo por tu ausencia y tu desamor Unido vivo yo Muriendo por tu ausencia y tu desamor Unido vivo por tu ausencia y tu desamor Ahí de ladito Dos, doble Doble Y la verdad, yo no sé qué hacer Y la verdad, yo no sé qué hacer Mírame, mírame Mírame, mírame Mírame, mírame Mírame, mírame, mírame Mírame, 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 mírame Círalo, círalo y levanta el tronco. Como un hijo, solo he quedado, sin saber dónde estar, mientras la tierra y el mar. ¡Atrás, atrás! Atrás, atrás. ¡Atrás! Como un hijo, vivo yo, muriendo por tu ausencia y tu desamor. Como un hijo, vivo yo, muriendo por tu ausencia y tu desamor. ¡Atrás! ¡Fernando Ruiz, lo finalísimo! ¡Fernando Ruiz! ¡Fernando Ruiz, lo finalísimo! ¡Fernando Ruiz, lo finalísimo! Como un hijo, vivo yo, muriendo por tu ausencia y tu desamor. ¡Atrás! ¡Fernando Ruiz! ¡Atrás! ¡Ahora, respeto! ¡Atrás! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Bien! Ahora sí, vamos a estirar. ¡Vuelve! 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 Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar. ¡Vuelve! Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar. ¡Vuelve! Si tú no sabes bailar, Oye, ¿cómo va? Oye, ¿cómo va? Oye, ¿cómo va? Voy pa' la luna, pa' la luna, pa' la luna Porque me llama, me llama, me llama Si se llama mi señor, pero Para que se ponga a vacilar Y se ponga el tiempo Oye, ¿cómo va? Mi ritmo, bueno, pa' gozar Oye, ¿cómo va? Mi ritmo, bueno, pa' gozar Y con puente y la reina Tocaba y cantaba una luna labrosa Cuando la hija cantaba con ellos Se formaba el revento de este caballero Y con puente y la rumba, la rumba, la rumba Y con puente y la reina Me cantaba el jarrón Para que suene así como a… Daca, ¿cómo va? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Cámbialo! ¡Muy bien! ¡Cabeza! ¡Cabeza hacia adelante! ¡Mentón hacia atrás! ¡Mentón hacia atrás! Muy bien. Quédate, 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 nos falta esta. Completamente estirada, flexiona la otra. Muy bien, arriba, puntas, talones arriba, sube, 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 sube todo lo que puedas, estírate. Muy bien, y abajo, ahora sí, todos al piso, aquí recárgate, recárgate, suelta y recógelo. Bueno, sube, 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 sube y sube. Muy bien, nos vemos en nuestra próxima clase de rumba. Que tengas un muy buen fin de semana. Chao, chao. 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 Gracias.